hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de econometría 1 en esta clase vamos a seguir viendo temas de la unidad 4 que era la unidad de errores de especificación en particular nos vamos a dedicar a ver el problema de las variables erróneamente incluidas que es un problema que ocurre cuando incluimos en el modelo variables que en realidad son irrelevantes es decir cuya contribución al modelo no es significativa y cuya contribución a explicar a la variable endógena no es significativa vamos a ver en este vídeo en particular una de las consecuencias de este problema que en realidad no es un problema para este punto para esta consecuencia en particular y es que a pesar de esto de este error en la especificación del modelo de haber incluido incorrectamente variables que no son que no son explicativas o que no tienen poder explicativo se mantiene la incesgadez del vector de coeficientes de las variables que sí deben estar incluidas en el modelo es decir que si hay algún problema derivado de incluir variables irrelevantes al modelo no es por el lado de la incesgadez de los coeficientes del modelo si ya veremos en otro vídeo que tiene que ver con la ineficiencia de nuestros estimadores sí pero lo que vamos a ver en este entonces en particular es que los estimadores de mínimos cuadrados siguen siendo incesgados no pierden la propiedad de la incesgadez vayamos entonces a la presentación para demostrar que nuestro estimador beta sombrero de mínimos cuadrados sigue siendo incesgado es decir su valor esperado igual al parámetro que intenta estimar para el caso de variables erróneamente incluidas vamos a partir de que el verdadero modelo en realidad es uno en donde las correctas variables que explican y si son un conjunto de variables incluidas en esta matriz x sub 1 es decir que y depende en en realidad sólo de un conjunto de variables vamos a suponer k sub 1 de variables incluidas en esta matriz x sub 1 fíjense que entonces x sub 1 es de orden n por k sub 1 con rango completo además k sub 1 esto significa que entonces la variable endógena repito depende de un conjunto k sub 1 de variables explicativas con un poder significativo para explicar que no obstante ello el investigador propone un modelo en donde además de estas variables incluidas en la matriz x sub 1 de estas k sub 1 variables incluidas en x sub 1 supone que hay un segundo subconjunto de variables explicativas de número k sub 2 que también están explicando o explicarían y pero que en realidad no lo hacen si o sea supongamos que de manera incorrecta errónea el investigador cree que hay k sub 1 más k sub 2 variables explicativas que esa suma da igual a k variables supongamos cuando en realidad no es así y solamente hay k sub 1 variables explicativas por lo tanto entonces este de arriba es el verdadero modelo y este es el modelo incorrectamente especificado no debería el investigador haber incluido este segundo término pero lo hace obviamente o por falta de información o por información incorrecta o por estudios previos aplicados sobre otro conjunto de datos en donde si había evidencia del poder explicativo de estas variables pero supongamos que en el conjunto de datos en que van a ser aplicado el modelo ahora no sucede esto y que entonces este es un modelo cuya especificación es incorrecta debido a la inclusión de este segundo término si recurrimos al uso de matrices particionadas podemos expresar esta última ecuación la correspondiente al modelo incorrectamente especificado de la siguiente manera fíjense en forma matricial recordemos que nosotros escribíamos el vector y de variables endógenas podía ser expresado como igual a la matriz x de variables explicativas por el vector beta de parámetros más el vector de términos de perturbación aleatoria si tenemos en cuenta que x en realidad está en realidad en verdad está confirmada por dos grupos de variables explicativas unas que realmente son explicativas de y y otras que no nada impide que nosotros a x la ordenemos de manera tal que en las primeras K sub 1 columnas pongamos las variables que están dentro de X sub 1 y que en las segundas K sub 2 columnas dejemos las variables que están incluidas en X sub 2 las irrelevantes no que primero destinemos las columnas las primeras K sub 1 columnas a las variables relevantes y que en segundo lugar ubiquemos las variables irrelevantes ¿no? esta barra así vertical solamente significa esto ¿no? es una forma de notación que nos indica que esta matriz está ordenada de esta manera ¿si? si hacemos eso entonces cuidado que al vector beta no lo podemos sus elementos no los podemos poner en cualquier orden ¿no? el que habíamos llamado antes vector beta sub 1 va a tener que estar concatenado por arriba ¿no? en forma de columna es esto ¿no? todos sus elementos apilados primero y después los de beta sub 2 para que entonces haciendo X sub 1 por beta sub 1 más X sub 2 por beta sub 2 lleguemos a la ecuación que teníamos anteriormente bien entonces fíjense como recurriendo a las matrices particionadas podemos escribir el modelo de forma matricial de esta manera que vemos aquí recordemos como era el sistema de ecuaciones normales de Gauss aquel que surgía de resolver el problema planteado por el método de mínimos cuadrados ¿se acuerdan que en alguno de los pasos llegábamos a este sistema de ecuaciones? nada más que aquí está expresado en forma matricial ¿no? del cual rápidamente si multiplicamos en ambos miembros por la inversa de X transpuesta a X nos permitía despejar al vector beta sombrero y llegar a la solución ya por nosotros seguramente muy conocida de que beta sombrero es igual a la inversa de X transpuesta a X por X transpuesta a Y si recordamos entonces este resultado anterior a la última fórmula del estimador de mínimos cuadrados y reemplazamos a X por esta forma tan particular o peculiar de expresarla es decir, usando esto de la matriz particionada ordenada de esta manera ¿no? es fácil demostrar, pueden hacerlo con algún ejemplo numérico muy sencillo que X transpuesta a X entonces va a resultar a esta matriz que vemos aquí ¿si? fíjense que termina siendo muy parecida en donde la diagonal principal tiene primero a X1 transpuesta por X1 ¿no? muy parecida a esta forma digo ¿no? en la diagonal secundaria lo mismo pero con el subíndice 2 y fuera de la diagonal principal es decir en la diagonal secundaria lo mismo la X transpuesta a X pero con los subíndices diferentes primero el 1 después el 2 y acá primero el 2 y después el 1 después ustedes traten de verificar esto ¿de acuerdo? entonces la matriz X transpuesta a X usando las matrices particionadas que de esta manera el vector beta sombrero así como el vector beta también se particiona el beta sombrero de la misma manera ¿no es cierto? vamos a tener unas primeras filas K sub 1 filas destinadas a los estimadores del vector beta sub 1 y unas segundas K sub 2 filas destinadas a los estimadores del vector beta sub 2 en el caso de X transpuesta a Y haciendo uso de la matriz particionada X queda expresada de esta manera ¿si? X sub 1 transpuesta Y y X sub 2 transpuesta Y fíjense que si se cumpliera que X sub 1 transpuesta por X sub 2 y X sub 2 transpuesta por X sub 1 fueran matrices nulas entonces el sistema anterior ¿no? vuelvo un poco atrás fíjense ¿no? esta diagonal secundaria estoy diciendo supongamos que la diagonal secundaria estuviera formada por matrices nulas ¿no? nos quedarían allí conjuntos de ceros ¿no es cierto? y el sistema se simplificaría o pasaría a quedar expresado de esta manera lo que nos llevaría a dos ecuaciones independientes independientes ¿en qué sentido? a que en cada una de ellas tenemos uno de los estimadores y no depende del otro ¿no? ¿de dónde salen estas dos ecuaciones? fíjense la primera ecuación saldría de hacer resolver este sistema haciendo primera primero primer gran conjunto de filas de esta matriz ¿no? por esta gran columna ¿no? igual a este primer conjunto de filas ¿no? es decir haciendo X sub 1 transpuesta por X sub 1 por beta sub 1 sombrero más esta matriz nula por beta sub 2 sombrero que da una matriz nula igual a X sub 1 transpuesta por Y de aquí vino la primera ecuación fíjense entonces que la primera ecuación depende de beta sub 1 sombrero interviene en ella beta sub 1 sombrero pero no depende no interviene para nada beta sub 2 sombrero la segunda ecuación ¿de dónde sale? de resolver este esta segunda parte ¿no? del sistema es decir hacer esta matriz nula por beta 1 sombrero que es igual a la matriz nula por X sub 2 transpuesta X sub 2 por beta sub 2 sombrero igual a X sub 2 transpuesta por Y en este segundo conjunto ¿no? de ecuaciones no interviene para nada beta sub 1 sombrero y solo depende de beta sub 2 sombrero por lo tanto podemos resolver este sistema aplicando mínimos cuadrados ordinarios a cada conjunto de variables por separado es decir en la primera ecuación multiplicar ambos miembros por X sub 1 por la inversa de X sub 1 transpuesta por X sub 1 y despejar de esa manera beta sub 1 sombrero llegando a este resultado y en la segunda ecuación multiplicar ambos miembros por la inversa de X sub 2 transpuesta X sub 2 despejando de esa manera beta sub 2 sombrero y llegando a este segundo resultado es decir aplicando mínimos cuadrados ordinarios ecuación por ecuación fíjense que no son otras fórmulas estas que vemos aquí que es la fórmula general de mínimos cuadrados ordinarios pero aplicado a cada subconjunto de variables que hemos propuesto como explicativas del modelo por separado estaríamos estimando los coeficientes asociados a las variables que verdaderamente eran relevantes las incluidas en X sub 1 por un lado estimando el vector beta sub 1 con este beta sub 1 sombrero y para eso fíjense que solamente hay que usar los datos de las X sub 1 y de Y obviamente y por otro lado estaríamos estimando los coeficientes que miden el impacto de las variables que en realidad son irrelevantes por algún motivo nosotros lo ignoramos o lo desconocemos y en esa estimación solamente intervienen los datos de las variables esas y relevantes las que están incluidas en X sub 2 y por supuesto los valores de la variable endógena pero no están correlaciones no tienen correlación no están asociados no dependen uno del otro las estimaciones no se cruzan las estimaciones para estimar a beta sub 1 uso X sub 1 para estimar a beta sub 2 uso la información de X sub 2 y obviamente sus correlaciones con Y pero no las correlaciones entre X sub 1 y X sub 2 ahora si no se cumplen estas condiciones que habíamos planteado recién ¿cuál es? esto de que X sub 1 transpuesta por X sub 2 y X sub 2 transpuesta por X sub 1 fueran matrices nulas entonces hay que volver atrás ¿no? volvemos a este sistema y la resolución de este sistema ¿a qué nos lleva? nos lleva a estos resultados ¿sí? ¿en dónde? fíjense que en la primera ecuación interviene tanto beta sub 1 sombrero como beta sub 2 sombrero y en la segunda ecuación intervienen tanto beta sub 2 sombrero como beta sub 1 sombrero es decir ya no son independientes entre sí beta sub 1 y beta sub 2 sombrero ¿qué podemos hacer? podemos resolver este sistema por ejemplo por sustitución dado que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas hay una única solución y una forma posible sería por el método de sustitución hagamos eso por ejemplo iniciando esta resolución despejando beta sub 2 sombrero de la ecuación 2 observen que para despejar de aquí a beta sub 2 sombrero lo primero que podemos hacer es pasar este primer término que está con signo positivo para el otro lado con signo negativo o hablando con mayor propiedad restando en ambos miembros a x sub 2 transpuesta a x sub 1 por beta sub 1 sombrero lo que permite entonces anular este primer término aquí del lado izquierdo y despejar este segundo término y en segundo lugar multiplicando en ambos miembros por la inversa de la matriz x sub 2 transpuesta por x sub 2 y de esta manera llegamos a este primer resultado ¿si? luego simplemente para llegar a este segundo resultado aplicamos propiedad distributiva ¿no? de la inversa de x sub 2 transpuesta x sub 2 primero por x sub 2 transpuesta y griega y después por x sub 2 transpuesta x sub 1 por beta sub 1 sombrero siguiente paso ahora reemplacemos esta solución que hemos hallado parcial por ahora ¿no? de beta sub 2 sombrero en en la ecuación 1 para tratar de encontrar a beta sub 1 sombrero quiero decir vuelvo atrás ¿no? esto que hemos encontrado para beta sub 2 sombrero digo parcial porque fíjense todavía depende de beta sub 1 sombrero ¿no? no es una solución final depende de algo que por ahora es desconocido por nosotros ¿no? por ahora ¿si? lo reemplazamos entonces a todo esto en la ecuación 1 es decir acá ¿si? si hacemos eso llegamos a este resultado que tenemos en la primera línea este corchete es el resultado que hasta ahora encontramos para beta sub 2 sombrero en la segunda línea lo que hemos hecho es simplemente aplicar propiedad distributiva de este x sub 1 transpuesta x sub 2 por cada uno de estos dos términos a continuación hemos advertido que x sub 1 transpuesta x sub 2 se puede simplificar con su propia inversa y que nos queda allí entonces x sub 1 transpuesta por x sub 2 transpuesta y si no perdón estoy diciendo mal ¿no? acá estoy equivocándome porque no son estas dos la misma matriz perdón ¿no? acá está con el sub índice 1 y acá con el sub índice 2 no perdón acá lo que hicimos aquí lo estoy viendo ¿no? es suponer que fíjense desde aquí ¿no? x sub 2 x sub 2 transpuesta x sub 2 inversa por x sub 2 transpuesta hasta ahí ¿no? hasta aquí nada más eso hasta ahí ¿no? es igual a m sub 2 ¿sí? y entonces por eso aquí hemos reemplazado por m sub 2 a todo esto que estaba hasta aquí ¿sí? ¿de acuerdo? ahora sí algo similar acá fíjense que todo esto ¿no es cierto? hasta aquí a ver si puedo marcarlo hasta ahí sería ¿no? es lo que hemos llamado este m sub 2 ¿no? entonces lo reemplazamos aquí queda entonces x sub 1 transpuesta por m sub 2 por x sub 1 y por beta sub 1 ¿sí? bien entonces hemos definido una m sub 2 igual a todo esto y hemos hecho uso de esa definición ahora ahora en el siguiente paso lo que hicimos fue simplemente pasar este término que está positivo restando para el lado derecho ¿sí? luego en el lado izquierdo hemos tomado por detrás factor común beta sub 1 sombrero fíjense que aparece en el primer término pos multiplicando y también en el segundo término pos multiplicando por eso lo sacamos como factor común pero pos multiplicando para respetarnos esto la conformabilidad de estos productos lo que no tienen en común estos dos términos son primero x sub 1 transpuesta por x sub 1 y en el segundo término menos x sub 1 transpuesta por m sub 2 por x sub 1 y del lado derecho lo que hemos hecho es tomar factor común primero por defecto a x sub 1 transpuesta que aparece en ambos miembros premultiplicando entonces lo sacamos premultiplicando ese factor común y en el segundo lugar y que también aparece en los dos términos pero pos multiplicando por eso lo sacamos por detrás ¿qué es lo que no tienen en común? bueno en el primer término es como si hubiera una matriz multiplicado todo por una matriz identidad y en el segundo lo que no hay en común es menos x sub 1 transpuesta por m sub 2 perdón m sub 2 solo por x sub 1 transpuesta ya lo habíamos obtenido extraído como factor común lo siguiente es tomar factor común de este lado dentro de este paréntesis por un lado a x sub 1 transpuesta premultiplicando que aparece ven en los dos términos acá adelante este si ahí y acá también a ver si me deja marcar ahí está y por otro lado pos multiplicando a x sub 1 que aparece también en ambos términos si aquí están como multiplicando la identidad por eso aparece aquí la identidad y por este lado lo único que no hay en común sería este menos m sub 2 finalmente despejamos beta sub 1 sombrero multiplicando ambos miembros por la inversa de la matriz incluida en este corchete y de esa manera hemos llegado a una solución para beta sub 1 sombrero que la vamos a llamar expresión o ecuación número 3 que hacemos ahora con esta expresión no fíjense que partiendo de ella podemos acá estamos repitiendo la misma expresión 3 no en esta primera línea es la misma expresión que encontramos recién podemos ahora incorporar la información del verdadero modelo es decir dejemos de estar en el mundo este en el que ignorábamos que las x sub 2 eran en realidad irrelevantes supongamos que nos han corrido el velo de la ignorancia respecto a la importancia o a la contribución de las variables incluidas en x sub 2 para explicar y ¿no? y que nos hemos iluminado y conocemos ahora el verdadero modelo entonces podemos reemplazar y por ese modelo para ver que estamos haciendo al estimar beta sub 1 sobre ahora en base a un modelo incorrecto ¿no? entonces si reemplazamos y por el verdadero modelo en donde solamente intervenía x sub 1 con beta sub 1 más mu pero no el segundo término ese en donde estaban se acuerdan x sub 2 por beta sub 2 no entonces llegamos a esta segunda línea luego simplemente lo que hacemos es aplicar distributiva de todo este primer a ver si lo puedo marcar solo ay que difícil que es marcar acá no, no hay forma todo este primer factor ¿no es cierto? que tenemos acá por mejor dicho todo este factor desde el x sub 1 transpuesta hasta este m sub 2 ¿no? multiplicado por x sub 1 beta sub 1 eso primero ¿no? y eso da todo este primer término y después todo esto desde x sub 1 transpuesta hasta m sub 2 multiplicado por mu nada más ¿no es cierto? y es lo que da aquí todo esto ¿si? vean entonces simplemente aplicamos propiedad distributiva próximo paso observen que lo que está entre corchetes es la matriz inversa es la matriz inversa de lo que tenemos sin corchetes acá premultiplicando a beta sub 1 o sea que aquí se simplifica esta matriz que tenemos por aquí ¿no? hasta aquí nada más con su inversa que está aquí adelante y queda solamente beta sub 1 ¿si? queda solo beta sub 1 en el segundo término no podemos simplificar nada ¿si? y de esta manera llegamos entonces a una expresión alternativa de beta sub 1 sombrero habiendo incorporado la información respecto al verdadero modelo que hay que hay detrás de Y ¿si? bien ¿qué queríamos demostrar? queríamos demostrar que beta sombrero sigue siendo enciagado bueno veamos si esta primera parte de beta sombrero que es beta sub 1 sombrero es inciagada porque lo que hemos encontrado es una solución por ahora por una parte de beta sombrero que es el vector beta sub 1 sombrero ¿si? una partición la primera partición del vector beta sombrero para ver si esta parte es inciagada tomamos valor esperado y observen que dado que m sub 2 que está formado por se acuerdan que m sub 2 lo habíamos visto acá es un producto de matrices en donde aparece x sub 2 y x sub 2 es una matriz de variables que suponemos fijas ¿no? lo mismo que las x sub 1 que también intervienen por acá o sea que todo esto por ejemplo son números fijos o repetidos o las mismas observaciones en muestras repetidas pero mu no ¿cierto? mu es una variable aleatoria es el término de perturbación aleatoria si mantenemos ese primer presupuesto que habíamos hecho allá al principio de la unidad 2 de que la esperanza de este vector era un vector nulo de que la media de los errores es igual a cero ¿no? entonces nos va a quedar acá cuando tomemos valor esperado primero en este término obviamente como es una constante como es un parámetro dentro de esto la esperanza de una constante es igual a la constante queda beta sub 1 pero después cuando apliquemos la esperanza de todo este segundo término ¿por qué lo hacemos término a término? perdón ¿no? vuelvo un poquito atrás acuérdense que hay una propiedad de la esperanza por la cual la esperanza de una suma es igual a la suma de las esperanzas de cada término entonces primero aplicamos esperanza sobre este primer término y luego esperanza sobre el segundo les decía entonces ahora sí tomando esperanza sobre este segundo término nos queda la esperanza de toda una gran constante que es todo esto ¿no? por una variable una parte variable la esperanza de una constante por variable es igual a la constante por la esperanza de la variable pero como estamos suponiendo que la esperanza de esta variable mu es igual a cero o al vector nulo que este mu es un vector nos queda en definitiva que todo este segundo término es un vector nulo y en definitiva que la esperanza de beta sub 1 sombrero es igual al vector beta sub 1 es decir que beta sub 1 sombrero es un estimador incesgado de beta sub 1 que es a quien intenta estimar ¿qué pasa entonces con la otra partición del vector beta sombrero? ¿cuál es el valor esperado de beta sub 2 sombrero? partamos de la solución parcial que habíamos encontrado hasta ahora para beta sub 2 sombrero y recuperando esa solución que dependía todavía de beta sub 1 sombrero reemplacemos en ella a y que aparece por aquí por el verdadero modelo de forma similar a lo que hicimos recién para beta 1 sombrero ¿se acuerdan? entonces si reemplazamos aquí a y por el verdadero modelo aparece aquí x sub 1 por beta sub 1 más 1 ¿si? es el único cambio entonces ¿qué hacemos? en segundo lugar apliquemos propiedad distributiva para multiplicar todo esto primero por x sub 1 beta sub 1 y después todo esto ¿por quién? por mu ¿cierto? ¿si? entonces nos quedan nos aparecen estos dos términos que tenemos acá el tercer término lo repetimos tomamos valor esperado al tomar valor esperado de vuelta tenemos la esperanza de una suma que es igual a la suma de las esperanzas de cada término vamos aplicando entonces valor esperado a cada uno de estos tres términos ¿no? si trabajamos con el primero de ellos son todas constantes las x por ser fijas beta sub 1 por ser parámetro la esperanza de una constante es igual a la propia constante repetimos entonces todo el primer término cuando aplicamos esperanza sobre el segundo término nos queda la esperanza de una constante por una variable que es mu esto es igual a la constante por la esperanza de la variable la esperanza de mu y en tercer lugar nos queda la esperanza de todo esto que es constante por la por beta sub 1 sombrero por la esperanza de una variable aleatoria acuérdense que los estimadores son variables aleatorias ¿no? porque dependen de las observaciones de la muestra con una muestra diferente puede asumir valores distintos ¿no? de hecho tienen varianza ¿no? hay una distribución atrás ¿no? son variables aleatorias ¿no? entonces tenemos la esperanza de una constante por una variable aleatoria es igual a la constante por la esperanza de esta variable aleatoria que es la esperanza de beta sub 1 sombrero pero acabamos de demostrar hace instantes que beta sub 1 sombrero era incesgado a pesar de haber incluido erróneamente a un conjunto casu2 de variables explicativas en el modelo ¿no? y por lo tanto que podemos reemplazar a la esperanza de beta sub 1 sombrero por el propio beta sub 1 por ser incesgado ¿si? de aquí que aparece aquí beta sub 1 en lugar de la esperanza de beta sub 1 sombrero ¿no? bueno luego observar que en el segundo término aparece nuevamente la esperanza de mu que si la suponemos igual al vector nulo nos permite entonces anular este segundo término y llegar a este resultado final en donde vemos que ambos términos son iguales pero el primero con signo positivo y el segundo con signo negativo por lo tanto se cancelan y llegamos a que la esperanza del vector beta sub 2 sombrero es igual a un vector nulo es decir cuyos elementos son todos iguales a cero ¿qué significa esto? significa uno diría no, bueno esto no quiere decir que sea incesgado beta sub 2 sombrero ¿cómo que no? si es que significa ello ¿por qué? se acuerdan que beta sub 2 sombrero trata de estimar a beta sub 2 que es el vector de parámetros que miden el impacto de las variables que están incluidas en la matriz x sub 2 sobre y pero en realidad veamos hecho el supuesto inicial de que esas variables eran irrelevantes es decir que no generaban efecto significativo alguno sobre y por lo tanto si no generan efecto significativo alguno en realidad los elementos de beta sub 2 deberían ser todos ceros ¿no? debería ser beta sub 2 un vector nulo si la esperanza de beta sub 2 sombrero nos está dando igual al vector nulo es que nos está dando igual a beta sub 2 al verdadero valor del vector beta sub 2 ¿si? y esto en realidad quiere decir dos cosas por un lado que beta sub 2 sombrero también es incesgado esta otra partición del vector beta sombrero es incesgado unido o unida a la conclusión que sacamos antes de que beta sub 1 sombrero también es incesgado quiere decir entonces que beta sombrero es incesgado ¿si? pero además este último resultado nos está indicando que nos podemos quedar muy tranquilos al incluir variables que no eran relevantes es decir al incluir erróneamente en el modelo variables ¿no cierto? explicativas porque sus coeficientes estimados van a terminar resultando con esperanza ¿no? igual a cero es decir que el valor más probable ¿no? que encontremos de esos coeficientes estimados sean valores iguales o muy próximos a cero ¿no? ¿si? y por lo tanto nos va a indicar el modelo los resultados de la estimación de ese modelo que esas variables justamente las incluidas en la matriz X sub 2 esas K sub 2 variables explicativas que habíamos incluido erróneamente en el modelo no generan un efecto significativo en el modelo y que por lo tanto son candidatas a ser excluidas del modelo ¿si? así que cuando estimemos a beta a través de mínimos cuadrados con beta sombrero la fórmula general ¿no cierto? ¿si? de la inversa X transpuesta de X por X transpuesta de Y vamos a llegar a valores numéricos a un resultado en donde la primera parte de ese vector ¿si? si está ordenada ¿se acuerdan? de manera tal que la primera parte sea la relacionada con las variables de X sub 1 y la segunda con las X sub 2 ¿no? les decía la primera parte de ese vector entonces resultado de las estimaciones va a ser va a ser va a tener valores no nulos ¿si? correspondientes a las estimaciones de los coeficientes que miden el impacto de las X sub 1 sobre Y ¿no? pero la segunda parte de ese vector ¿no? nos va a dar valores muy probablemente iguales a cero o próximos a cero ¿si? porque su valor esperado va a ser cero ¿no? indicándonos entonces que esas variables no generan efecto significativo sobre la variable explicativa por lo tanto entonces hemos demostrado no solamente que el vector beta sombrero sigue siendo incesgado ¿si? al incluir erróneamente variables en el modelo incluir variables de más en el modelo sino que además que al estimar ese modelo incluso con esas variables ¿si? porque uno claro a veces no sabe de antemano como hemos hecho acá en esta simulación ¿no? teórica que esas variables eran irrelevantes ¿no? uno no lo sabe a veces de antemano ¿no? entonces ignorando el problema lo mismo vamos a llegar a un resultado en el que los coeficientes de esas variables que en realidad eran irrelevantes deberían terminar siendo aproximadamente iguales a cero indicando de esa manera finalmente que podríamos excluirla ¿si? cuidado en la forma de exclusión eso lo van a ver en el práctico ¿no? pero cuando llegamos a resultados de ese tipo no hay que excluir de golpe todas juntas ¿no? por supuesto si uno ya sabe como hemos hecho aquí en este ejercicio teórico ¿si? en esta simulación en esta demostración mejor dicho ¿no? teórica si puede eliminarla pero si uno en la práctica uno no sabe esto de antemano ¿no? entonces en la práctica nos vamos a encontrar con un conjunto una parte de coeficientes además no necesariamente van a estar ordenados de esta manera posiblemente estén intercalados ¿no? pero que son próximos o iguales a cero lo que van a ver allí es que hay que elegir algún método de selección de variables y si uno parte de un modelo en donde tiene más variables de las que pudiera tener es decir empezamos con un modelo con muchas variables y queremos llegar a un modelo más apropiado lo que hay que ir aplicando entonces sería el método de selección hacia atrás que consiste en ir eliminando de a una variable explicativa de las no significativas empezando por la menos significativa si se observan los resultados de las pruebas de significación individual la prueba t de significación individual bueno bajo el supuesto de que los errores son normales ¿no? ¿si? y entonces buscamos por ejemplo el menor p valor al revés no es cierto el mayor p valor el que nos indique cuál es la variable menos significativa del modelo y empezamos excluyendo esa variable reestimamos el modelo y volvemos a ver los resultados si todavía hay variables que resultan no significativas buscamos cuál es la peor ¿si? la que tiene el mayor p valor eliminamos esa por supuesto que también es siempre muy importante no solamente basar esa decisión en la evidencia estadística en el p valor por ejemplo ¿si? sino también en la teoría económica ¿no? si tenemos un modelo que fuertemente apoyaba la inclusión de estas variables ¿no? de esa variable que pensamos eliminar en cada uno de estos pasos sucesivos cuidado cuidado ¿si? entonces cuidado siempre que uno elimina variables trata de eliminar no solamente con justificación estadística sino también teórica ¿si? ahora si el modelo era un modelo ad hoc ¿qué significa eso? que uno propuso estas variables explicativas sin una teoría detrás sino con el sentido común o por la simple observación todavía del fenómeno y estamos haciendo un primer modelo de manera exploratoria digamos para ir empezando a formar una teoría ¿si? ahí si alcanzaría entonces solo con justificación estadística ¿no? por supuesto que habría que ofrecer alguna explicación también teórica ¿no? incluso en ese caso ¿si? ¿cuál podría ser la causa por la cual esa variable en realidad no resultó significativa de la manera en que nosotros la habíamos incluido ¿no? o por la manera de acuerdo a la cual la habíamos incluido nosotros así como la habíamos incluido seguramente con alguna razón ¿no? tratar de encontrar alguna razón que explique por qué habría que excluirla ¿si? pero bueno les decía esto lo van a ver mucho más detallado en el práctico ¿si? viendo esto de los métodos de selección de variables ¿si? uno de los métodos es este de selección hacia atrás o método backward ¿si? pero también hay otros empezar con un modelo en donde propongo una sola variable explicativa y voy incorporando ¿si? variables explicativas el modelo forward ¿si? y también hay una mezcla que es el stepwise de estos dos métodos anteriores pero reitero lo verán ya en alguna de las clases prácticas ¿si? con los ejercicios que tienen también en la guía de ejercicios prácticos bueno nos vemos en una próxima clase en donde vamos a demostrar que si bien este vector beta sombrero cuando incluimos variables erróneamente en el modelo sigue siendo insegado ya no es de varianza mínima ¿si? nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!